Tío, esto es un aburrimiento, ¿por qué no nos vamos de fiesta? ¿Qué dices, tío? Yo estoy reventado, ¿eh? Ah, hombre, aunque sean solo unas copas y pa' casa. ¡Que no, coño, que me da pereza! Es que, tío, nunca quieres hacer nada de lo que te digo, tío. Tío, que no, que joder, te he dicho que no quieres salir de fiesta, coño. Y tú no quieres quedarte en casa. Y tú andas, ¿eh? Y no, que quieres salir de fiesta y siempre hay que hacer lo que tú digas. No, pocos, yo que sé, ven, un poco de... Casualmente quieres un play, solo quieres hacer, ¿eh? Porque, claro, es que soy malo. ¡Ah, no, no! ¡Yo quiero... ¡No, hombre, tío, no, hombre, tío! Porque yo lo digo... Mira, tío, tengo una idea para hacer esto un poquito más interesante. A ver, si uno mete gol, le pega un tiro al otro. Pero, tío, tú estás mal de la cabeza. O sea, ¿quién cojones va a querer jugar al FIFA así? Es que estás mal, ¿eh? Además, a ver, ¿de dónde coño sacamos un arma? Y aquí... Mira, coño, ¿pero de dónde has sacado eso? Ah, se la gané a un ruso. No preguntes cómo, porque, la verdad, no tengo ni idea. Mira, me da igual. Yo no voy a dejar que me pegues un tiro. Ah, eres un cagao. ¿Eres un cagao? ¿Es eso? ¿Eres un cagao? No soy un cagao. ¡Gallina! ¿Cómo dices? ¡Ga-gi-na! ¡Nadie me llama gallina, ¿vale? ¡Venga, coge el mando! ¡Así me gusta, coño! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Golazo por toda la escuadra, chaval! ¿Ahora qué? ¿Te vas a acojonar del tiro? Claro, como he sido yo el que ha marcado, ¿eh? Ya no hay tiro, ¿eh? No, 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 no. Las normas son las normas. ¿Qué? ¡Que me pegues un puto tiro! ¡Has marcado gol y haz lo que toca! ¡Pero ni peros ni hostias! ¡Vale, vale, vale! A ver... ¿Dónde quieres el tiro? Pues mira, prefiero la pierna porque así puedo remontarte. Vale. ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡No puedo, no puedo hacerlo! ¡Venga! ¡Vale, vale! ¡Aaah! ¡Me cago en la puta! ¡Woo! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Tío! ¡Tío, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Mejor que nunca, coño! ¡Venga, coge el mando que esto lo remontaré! ¡Me cago en Dios! ¡Tío, yo no sé si quiero jugar más, ¿vale? ¡Pilla el puto mando ahora mismo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No me jodas! ¡Hostia! ¡Puto portero de mierda! ¡Hostia! Vale, tío, mira, yo me voy a dormir, ¿vale? ¡No, no, no, no! ¡Me tienes que pegar un tiro ya! ¿Vale? ¡Así que venga! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Aaah! ¡Dios, hijo de puta! ¡Sí! ¡Woo! 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 ¡Joder! Tío, ya está, en serio, mira. ¡No! Quedan dos minutos para el final del partido y esto está acabado, ¿vale? ¡Yo me voy! ¡Me voy a dormir! ¡No, no, no, no! ¡Hasta el minuto 90 esto nos acaba! ¡Así que venga! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Toma! ¡Dame pa' acá el arma! ¡Tío, basta ya! ¡Basta ya! ¿Cómo? ¿Crees que me he dejado pegar dos tiros para que ahora cojas tú y te acojones cuando marque yo gol? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Dime! ¿Dónde prefieres? ¿Eh? ¡Que no, tío! ¡Que no! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Buscas esto? ¿Eh? ¡Hijo de puta! ¡Oh, Dios! ¡Venga, hombre! ¡No puedes escapar! ¡Sé que estás aquí! ¡Cagao! ¡Que eres un cagao! Bueno, no sabía que realmente eras... ¡Un gallina! ¡Un gallina! ¡Me te he dicho! ¡Un gallina! ¿Cómo hemos llegado a esto? No lo sé. No lo sé. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí que nos vamos de fiesta, ¿no? ¡Que te he dicho que no quiero salir de fiesta! ¡Ya, ja! ¡Yee-há! ¡I say you hangin' One more soul To feel better than three To feel alive